Esta semana el bus del Bicentenario se encuentra visitando la región Brunca. Se trata de la Exhibición Rodante Grupo IC Baluarte de la Costa Rica del Bicentenario. La primera parada fue este martes en Palmar Norte en la Feria del Productor Oseño. Para el miércoles 7 de julio estarán en el Parque de Golfito y de ahí se desplazarán al Parque de Ciudad Neily el jueves 8 de julio, mientras que el viernes 9 de julio estarán en el parqueo de la Municipalidad de Cotobrús. Las visitas se realizan de 8 a la mañana a 3 de la tarde. Luego, la próxima semana estarán el lunes 12 de julio en Buenos Aires, mientras que el 3 y 14 de julio en Pérez Celedón. La muestra presentará los contenidos mediante audiovisuales y paneles informativos y también mostrará equipos y objetos de las colecciones más representativas del Museo Histórico y Tecnológico del Grupo IC. La entrada es gratuita y con ingreso controlado, de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud por la Emergencia Sanitaria. La capacidad máxima dentro del vehículo es de 5 personas por turno, con un recorrido máximo de 15 minutos.